El presidente Donald Trump planeaba con suficiente anticipación liderar la marcha hacia el Capitolio que se convirtió en un violento asalto, pero quería que resultara mirando las evidencias que presentó el comité que investiga los hechos del 6 de enero como un acto voluntario de sus partidarios, y no como algo fomentado por el mandatario. Un borrador de un tuit suyo antes del 6 de enero que nunca fue publicado pero que el archivo nacional tenía registrado, demuestró su intención de instar a la marcha. Pronunciaré un importante discurso a las 10, el 6 de enero en el Elipse, al sur de la Casa Blanca. Lleguen temprano, esperamos una gran multitud, luego marcharemos al Capitolio. No permitan el robo. Al mismo tiempo, esta séptima audiencia resaltó que desde el 18 de diciembre hasta el 6 de enero, cuando ya todos sus planes de subvertir el resultado electoral habían fracasado, Trump publicó varios mensajes invitando a sus seguidores a congregarse el 6 de enero, porque iba a ser algo salvaje. Su activa presencia en las redes sociales, confirmada por un empleado de Twitter, llevó a grupos de extrema derecha como los Hope Keepers a planificar virtualmente actos violentos y posibles homicidios de políticos, en particular del ex vicepresidente Mike Pence, durante el asedio. Creo que hemos tenido mucha suerte de que no hubo más derramamiento de sangre porque los potenciales han estado ahí dentro desde el principio, y tuvimos mucha suerte de que la pérdida de vida fuera tan trágica como la que vimos el 6 de enero, porque el potencial era mucho más. Además, emergieron evidencias de cómo en una reunión del 18 de diciembre, el expresidente Donald Trump quiso apoderarse de las máquinas de votación para demostrar un supuesto fraude, a pesar de que el Departamento de Justicia no había encontrado justificación alguna. Pat Cipollone, por entonces el principal abogado de la Casa Blanca, también rechazó la idea. Que el gobierno federal se apodere de máquinas de votación es una idea terrible para el país. No es así como hacemos las cosas en Estados Unidos. No hay autoridad legal para hacer eso. En particular, la audiencia reveló cómo todos alrededor de Trump, aliados y familiares incluidos, ya habían reconocido más o menos la victoria de Biden después de las fracasadas disputas legales. Frente a la falta de evidencias de fraude, creían que Trump debía conceder la derrota. Creo que fue mi sentimiento. Extremistas y partidarios que este martes públicamente admitieron frente al panel haber sido influenciados por Trump y sus mensajes. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.